El Instituto Nacional Electoral, INE, prevé cambiar la fecha de consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. La nueva fecha sería el 10 de abril. Para la consulta ciudadana de la revocación de mandato, el Tribunal Electoral tomó la decisión de incorporar el sistema de votos electrónicos mediante una aplicación y el tradicional formato impreso presencial. La decisión del cambio de fecha del 27 de marzo al 10 de abril implica que el tiempo para la recolección de firmas también se alargue del 15 de diciembre al 25 de diciembre. La institución comandada por Lorenzo Córdoba Vianello tendrá 40 días para revisar la autenticidad de las firmas en el formato impreso, mientras que el conteo de los votos electrónicos sería un máximo de 20 días. Si alcanzarse el mínimo de firmas requeridas, es decir, más de 2.700.000 en ambos formatos, el INE emitirá la convocatoria para la revocación de mandato del Ejecutivo Federal para el 4 de febrero. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!